... ... ... Pues regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert. Recuerden, les recuerdo que estamos en directo de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Hablamos sobre oferta o planes educativos. En esta ocasión nos vamos a centrar exactamente o concretamente en lo que es la oferta educativa del CEPER Victoria Alba. del curso 2019-2020, que además, quiero recordar, ya hemos tenido la oportunidad de hablar en otro curso sobre estas ofertas importantes, dirigidas a qué tipo de público. Bueno, pues ahora nos van a contestar a estas cuestiones y otras muchas. Por un lado, Marilo Marín, que es la directora del CEPER Vittoria Alba. Marilo, buenos días. Buenos días, Robert. Que es lo que he dicho, no es la primera vez que nos vemos hablando de estos temas importantes. No, y además, como la golondrina, siempre volvemos por estas fechas, porque son unas fechas muy importantes, ya que el periodo de inscripción al centro y de matriculación y demás, pues se realiza en junio y después hay una segunda parte en septiembre, pero ya serían de las plazas sobrantes. Entonces, del 1 al 17 de junio, todas aquellas personas que estuviesen interesadas, pues tendrían que pasarse por el centro, también se hace a nivel telemático, no hay problema porque nosotros tenemos habilitado un aula de TIC y el profesorado, pues ayuda a hacer estas inscripciones y demás. Y entonces, pues recordar que eso que está en la fecha es más importante. Bueno, de todas formas, como tenemos que hablar sobre la oferta, de lo que ofrecéis y de los planes, como yo he dicho anteriormente, educativos, luego al final recordaremos la fecha que tenéis de inscripción y la límite también. Por un lado tenemos a Mariló, que es la directora, como yo he dicho, debemos tener la opinión de la directora, de la dirección, de lo que es el profesorado, pero también importante, el alumnado. Y como alumna del centro, que ha llevado a cabo el plan de acceso a la universidad para mayores de 25 años, tenemos a Anabel Núñez. Anabel, buenos días. Buenos días. Bienvenida al programa. Gracias. ¿Contenta? Sí, mucho. La verdad que sí, porque me ha costado mucho trabajo, es el segundo año que lo he intentado y por fin lo he conseguido. Bien, ahora no lo cuentas absolutamente todo. Y por parte del profesorado les voy a presentar a José Andrés González. José Andrés, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido al programa, que ya hemos comentado anteriormente, antes de entrar en directo, Maribel, que sin él, este plan de acceso a lo que es, él es orientador también del alumnado, evidentemente, ha formado, o es una parte importante, de este plan de acceso a la universidad para mayores de 25 años, ¿verdad? Sí, porque hay que reconocer que, bueno, que las plantillas de los centros, igual de los centros de adultos, que de cualquier colegio de primaria y tal, pues están muchas veces en movimiento. Y para las direcciones de los centros es importante que haya una serie de personas que sean fijas, que determinados proyectos, pues, salgan adelante. Entonces, él es una de las personas responsables de que esto se lleve adelante, sobre todo por la experiencia que tiene, y nunca dejando atrás a los demás compañeros que han participado en este plan educativo. Pues, si os parece, vamos a comenzar hablando de lo que es la oferta educativa, o precisamente de lo que tú acabas de comentar hace unos segundos, de lo que son los planes educativos, ¿no? Sí. Nosotros en los centros de educación de adultos, pues, los centros de educación permanente, ¿verdad?, pues, lo que solemos tener es planes de carácter formal, que serían aquellos que son tendentes a conseguir una titulación. La titulación puede ser una titulación básica, como el antiguo certificado de estudio, de personas que a lo mejor no saben leer y escribir, y que ya perfeccionan su lectura y escritura, y obtienen ese certificado básico. Después, también sería una certificación de un graduado escolar, que en este caso sería graduado en secundaria, y también serían pruebas como la del B1 de inglés, el acceso a la prueba del B1 de inglés, o el acceso a la prueba de la universidad, el acceso a la universidad para mayores de 25, de 40 y de 45. Estamos hablando, Mariló, perdona, de titulaciones básicas, ¿no? También titulaciones básicas. Eso es. Y después estarían lo que serían aquellos planes que no tienen una titulación, pero que sí serían para conocimiento de la ciudadanía, que sería desde un nivel básico de inglés, hasta, bueno, como he dicho, tal vez uno de inglés, sería desde un nivel básico de lenguaje informático, hasta un nivel avanzado, pues, también planes educativos de conocimiento del patrimonio, o de adquisición de hábitos de vida saludable, y últimamente también se nos acerca un tipo de alumnado que no conocen el idioma español, el castellano y demás, y sería español para extranjero, desde un nivel básico de personas que tampoco tienen mucha cultura en su, bueno, cultura, que tampoco tienen mucha titulación en sus países de orígenes, o personas que incluso son, pues, en sus países de orígenes, pues, una titulación de un grado superior, o de una carrera universitaria, pero que al llegar aquí, pues, les falla que la parte del lenguaje. Eso también, tenemos horario de mañana, y tenemos horario de tarde, siempre adaptado a personas que a lo mejor están trabajando, o que llevan una vida familiar, pues, un poquito más complicada. A ver, José Andrés, tú como profesor, ¿dónde está la dificultad, si la tiene, a la hora de trabajar con alumnos que ya tienen cierta edad? La dificultad no existe. No existe, por eso digo que si la tiene. La dificultad está en trabajar con niños, es mucho más difícil trabajar. Es mucho más difícil. Y con adolescentes, por supuesto. El adulto, en el momento en el que entiende que tú estás trabajando para ello, y se siente apoyado, y sabe que él solo va a ser, lo va a tener mucho más difícil, que contigo ya lo tienes ganado, la motivación la tiene. No veo mucha dificultad en trabajar con adultos, es mucho más difícil con niños pequeños. Con niños pequeños. Bueno, pues, ¿quiénes pueden acceder a este tipo de estudios? La PAU 25, para alumnos que tienen más de 25 años, que se pueden examinar, tenido 24, si los 25 lo cumplen dentro del año escolar. Y la 45, pues, es igual. Una de las cosas que sucede en la PAU 25 es que no solamente sirve para acceder a una carrera universitaria, sino que viene mucha gente, porque le hace falta para opositar, que requisito mínimo para acceder, pues, a la Policía Nacional, ¿no? En muchos de los concursos, oposiciones que hay, para acceder a estas plazas, a estos puestos, viene bachillerato o similar, y ese similar es la PAU 25. Y es mucho más económico que estar dos años haciendo bachillerato, aunque sea por adultos. La PAU tiene cinco asignaturas y son mucho más asequibles. A ver, Abel, ¿por qué decides en su día acceder a este plan de acceso a la universidad para mayores de 25 años? La verdad, porque ya empecé en su día estudiando, tenía la graduado, pero me saqué la ESO y ya me enganché a estudiar y digo, bueno, pues voy a sacar el acceso a la universidad para a partir de mañana poderme o una titulación o poderme a ocupar una posición o algo. Porque yo creo que una vez que te enganchas a estudiar, ya me parece a mí que te hace comadista. Porque yo ya llevo... Oye, pues es el mejor enganche que existe, ¿no? Yo para mí... Para mí la verdad que sí, porque llevo allí cinco años en el colegio y la verdad que allí ya es como una familia. O sea que tú, tú como alumna, lo recomiendas. Yo sí. ¿Es totalmente recomendable? Yo sí, la verdad que sí. Estudiar y además... Trabajar. Y aparte de estudiar y trabajar, evidentemente, que la edad no sea un impedimento. No, para nada, para nada. Yo, vamos, hasta a mis sobrinos, que son mucho más chicos que yo, se lo digo, digo, no dejas de estudiar porque el día de mañana os vais a arrepentir. Y esto es una cosa que hoy en día te va a hacer falta para cualquier cosa. Y cuanto más estudios, cuanto más conocimiento... Cuanta más formación, en definitiva. Claro, tienes más conocimiento, tienes más opciones de cualquier cosa. Y la verdad que empecé como estudiando para el inglés básico y me llevé dos años, me saqué la ESO, me apunté al acceso a la universidad y este año, gracias a Dios, me lo he traído. Y compañeros míos de trabajo se los he dicho. Digo, si queréis apuntarse, y vamos, os recomiendo el colegio. Porque tú estás trabajando también. Claro, yo trabajo de madrugada. Trabajo de madrugada y por las tardes iba a clase. Madre mía, pues yo creo que a ver, Marinojos, Andrés, Anabel, es todo un ejemplo a seguir, ¿no? Es un claro ejemplo a seguir. Y vamos, es que quiero seguir, vamos. Quiero seguir. ¿Qué quieres hacer ahora? Vamos, quiero opositar a las posiciones de funcionarios de prisiones o a la portuaria. Pero también me he quedado con la espinita de que he aprobado el acceso a la universidad, pero me gustaría aumentar la nota. Y entonces, pues quiero optar para volver otra vez para subir notas, por no quedarme con esa espinita. Oye, ¿qué tanto por ciento de personas acceden a este tipo de estudios? Ah, pensaba decir que si hay aprobado en nuestro centro. No, no, sí, sí, de eso hablaremos también, de lo que son los aprobados. Eso es un dato importante que hay que dar. Sí, han aprobado todos, los de acceso a la universidad. Entonces, más como a Sinri. ¿Uno que no ha aprobado? No, este año han aprobado todos. Han aprobado todos. Lo normal es que el que viene y sigue y se presenta y no abandona las clases va luego a los exámenes y aprueba. Aquí es importante, José Andrés, indudablemente aquí es importante la constancia. Claro, y en adultos, pues muchas veces viene, bueno, la mayoría de las veces hay carga familiar, hay carga laboral y muchas veces, bueno, pues se intenta abarcar mucho y muchos abandonan las clases y al final no se presentan los exámenes, que son los que, bueno, pues claro, no aprueban porque no van. Pero los que aguantan hasta el final le hacen el esfuerzo de llevar todo por delante cuando van a prueba. Claro, es que estamos hablando de personas que tienen ya una vida hecha y que después de esa vida hecha pues deciden volver a estudiar. Que vosotros entendéis que no es fácil. No, no, no. No es fácil porque lo que ha dicho José Andrés, la mayoría de las personas que vienen tienen una carga familiar, trabajan, entonces hay que compaginar la familia con el trabajo y con el estudio. ¿Qué ocurre? Pues que en el centro y de aquí yo comprendo que si todos los centros adultos ocurren igual, pues de educación permanente se les facilita mucho la labor. El profesorado utiliza nuevas tecnologías y pues siempre está en contacto directo con el alumnado vía e-mail. Hay alumnos, por ejemplo, los de secundaria que utilizan mucho el móvil, pues esta vez se trabaja con el móvil pero desde una faceta educativa. Claro. Y lo utilizamos como ese vínculo que bueno, tú estás trabajando pero yo te mando un tema y siempre en contacto con los grupos de UAS y demás y utilizando las nuevas tecnologías precisamente para eso. Hay que ver, José Andrés, como profesor también te lo pregunto, cómo hemos avanzado tecnológicamente hasta alcanzar la situación que está comentando ahora Mariló en estos momentos a la hora de estudiar los profesores con el alumnado. Esos avances tecnológicos nos vienen fantásticos. Bueno, el centro nuestro tiene pizarras digitales en todas las aulas. Tenemos otras dos aulas de informática que tienen 20 y tantos ordenados cada una. Pero sí es cierto que hay que darle la gracia a la asociación de alumnos que es la que ha comprado todo eso y la que se encarga de mantenerlo porque no todos los centros tienen las oportunidades que tenemos nosotros. Y de la pizarra de Tiza que se llenaba unas polvaredas enormes de Tiza e incluso teníamos dos pizarras porque no cabían los problemas en una sola pizarra. De ahí a tener una pizarra digital a grabarlo a mandárselo en PDF a los alumnos que a lo mejor ese día no han venido en hacer plataformas donde incluso ya los alumnos llegan a ponerse sus propios problemas y se corrijen entre ellos pues hacen comunidades de aprendizaje muy interesantes. Para que veamos luego esto yo creo que hay que hacerlo visible sobre todo para los niños en edad infantil o juvenil que están estudiando. Ese comentario que estamos acostumbrados a escuchar últimamente de hay que ver porque los avances tecnológicos nos benefician pero yo creo que con un tanto por ciento más elevado nos perjudican sobre todo a los chavales. Pues no. Esto también es educación para ellos. Es facilitar el sistema. Yo en relación porque ahora hablo desde mi faceta de madre también yo creo que como todo tiene que tener una medida una norma y un horario. Si tú te pasas de esos horarios y tú no vigilas como tus hijos o tu adolescente o incluso ya la persona tú dices no pero es que ya se me ha ido de las manos ya tiene 20 años ya que voy a hacer pues sí todavía todavía porque tú tienes que tienes que ser el primero que tienes que ver que eso es un instrumento válido siempre que tú le des una buena función. Y en este caso pues los profesores sí claro a lo mejor en esa casa no hay un ordenador pero si el chiquillo tiene un móvil de última generación me refiero al chiquillo a partir de 18 sobre todo los de secundaria que tenemos y si el profesor o la profesora o el padre o la madre o el tutor en concreto le está diciendo que lo utilice de una determinada forma pues cuando lleva un tiempo seguramente lo utilizará más de esa forma que de la otra. El móvil yo creo que se puede utilizar y se puede utilizar bien en el caso de adultos ellos trabajan por la mañana y por la tarde vienen a clase por la mañana por ejemplo en ocasiones les mando un vídeo que ya está grabado que está en Youtube sobre racionalización de denominadores y a mí me gusta que los ven comiendo el bocadillo tomando el café en el descanso en el móvil y luego por la tarde pues ya la clase la han visto más o menos con lo cual va mucho más rápido no es malo nada en absoluto sin embargo bueno pues hace mal uso por educación porque no se le coge el punto bueno lo que estamos oímos siempre los extremos nunca son beneficiosos el término medio ahí está la virtud creo yo lo que hablábamos anteriormente donde íbamos a incidir Mariló ¿tanto por ciento de aprobados? pues es que depende del plan educativo hay planes educativos pero por lo general si un poco generalizado sí el alumnado que como dice don Sandré el alumnado que permanece en el centro te puede hablar de un 90% de aprobado es un dato por ciento muy elevado claro ¿qué ocurre? que hay alumnados que ya antes de Navidad pues lo que sí también hay un asentismo bastante amplio porque hay personas que antes de Navidad en el primer trimestre dicen yo no puedo con esto yo sí recomendaría que piensen los tiempos que tienen y que tienen que trabajar que tienen que pero sí que también piensen que hay un profesorado detrás que va a estar para facilitarles todo toda la labor ya sea en graduados ya sea en cualquier otro plan educativo que emprendan y bueno a la vez le puede contar porque ha estado en tres planes educativos diferentes pues cuéntanos tú pues nada y vamos yo no soy ni de aquí de Jerez soy de un pueblo de fuera que también ahí donde yo vivo los hay pero decidí entrar en este colegio y ya pues ¿dónde eres tú? yo vivo vamos soy de Raja Mancera pero vivo en el torno y venía todos los días al colegio también estuve dos años en inglés para empezar iniciación digamos no pude porque ya con el trabajo pero seguí me dio la opción de sacármela eso porque yo tenía la EGB pero digo voy a sacármela eso me saqué la ESO me apunté ya me enganché me apunté a la asesor universidad me quedé por los pelos porque los últimos meses no pude asistir y es verdad como dice José Andrés si no asiste en verdad no tiene más complicado la hora de me abrugar y ya este año digo ya este año voy como sea y aparte que ya te digo que yo trabajo de madrugar y me costaba la misma vida pero digo esto me lo tengo que sacar yo como sea y aparte que ya te ayudan tanto ellos como tus propios compañeros que tú crees allí como yo digo que es como una familia es una gran familia claro sí la verdad y ahora nos echamos de menos que ya no estamos en clase ahora qué hacemos y siempre vamos al colegio nada para eso está el grupo de whatsapp no pero es que quedamos no pero es que quedamos en el colegio y vamos al colegio a verlo también oye ya son como un grupo de antiguos alumnos sí exacto y la verdad profesores que no están allí porque ya han trasladado pero teniendo contacto con todos ellos oye y tú y la fiesta que tenemos ahora al fin de curso ah tenéis también fiesta del final del curso de graduación de graduación de la graduación bueno ahora me lo contáis también oye y tú Anabel teniendo otros centros donde existían esos planes educativos ¿por qué eliges el Victoria Alba? porque me gustó me gustó si allí la matrícula para inglés y me encantó la verdad me encantó los profesores porque si algo te motiva un profesor te motiva te ayuda pues ya es que ya me dará igual hace kilómetros para irme hasta Jerez porque lo mismo lo hay en la barca que ahora hay en cuartillo pero yo que sé te convenció más el Victoria Alba de aquí de Jerez y dice mi padre pero si que ya no te digo no no porque ya los conozco y me gustan y me ayudan y yo cuando una persona te ayuda un profesor te ayuda y tú te das tanta confianza me da igual que tenga que hacer kilómetros pero voy para que veamos también lo importante que es el trabajo del profesorado claro que sí la gran labor que hace sí la verdad que sí yo estoy muy contenta y vamos yo recomiendo Victoria Alba tanto como los que estén en los pueblos donde estén sí yo quería hacer un comentario en relación con esto porque Victoria Alba es un centro que tiene bueno tiene aquí su sede en Jerez pero también tiene SEPER que son los los centros que dependen de Victoria Alba pero que están pues en San José del Valle en la barca de la Florida y en Cuartillo entonces allí también hay unos planes educativos a lo mejor la oferta no es tan amplia como esta ni tiene tantos niveles educativos pero sí hay una oferta educativa que yo pienso que es bastante buena porque por ejemplo en Cuartillo este año han estado haciendo el plan educativo relacionado con inglés desde un nivel básico y después un nivel intermedio han estado llevando a cabo acceso a la universidad el plan de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 y también secundaria graduados de secundaria en la barca pues también exactamente lo mismo y en San José del Valle pues han tenido también informática lo que sería acceso a la prueba de graduado graduado de secundaria y formación básica bueno y también inglés o sea que es una oferta un poquito más pequeñita que la de nuestro centro porque en nuestro centro hay unos profesores pero amplia también pero amplia sí para ser unas secciones o sea que es importante sí, sí, sí y decir que este profesorado pues la verdad lo mismo dan informática que dan inglés que dan acceso a la universidad y lo dan todo o sea que es un profesorado muy completo muy completo muy completo desde aquí un saludo a todos claro que sí bueno, contadme el final del curso a ver Ana, a ver yo la verdad que fui esta sería la tercera fiesta que voy y no me la pierdo por nada o sea, te enganchaste a la oferta educativa y te has enganchado también a la fiesta yo sí, yo sí porque la verdad es que ya el compañerismo que te da es un taco de fiesta con los profesores también y aparte que ya conoce también a los otros alumnos que hay de los otros colegios y es que da la casualidad que yo los conozco porque es que yo vengo de donde ellos son y entonces pues también disfruta mucho y te lo pasa la verdad vamos, que es que yo te digo trabajo de madrugada y yo he ido a las fiestas me he ido a las 12 de la noche pero yo a las 4 de la mañana tenía que levantarme para entrar a trabajar pero me da igual disfrutar eso pues sí nosotros lo tenemos el día 21 es una convivencia y es para el alumnado y acompañantes o sea toda aquella persona que por lo que sea quiera celebrar con su familia o con su amigo quiera celebrar pues que se gradúan porque eso es lo es la graduación claro la graduación del alumnado que ha conseguido graduado de secundaria y que ha conseguido el acceso a las pruebas de mayores de 25 y 45 pues para no sé si queréis comentar algo más antes de despedirnos no bueno pues con lo que empezamos con lo de la orientadora aunque figura de orientador no lo hay no existe en los centros de adultos sí que existe profesor que cuando ve que entra alguien por la puerta y entra con un mar de dudas porque viene con titulaciones antiguas con planes inacabados del antiguo EGB del antiguo FP1 y 2 y eso y quiere seguir o quiere enganchar y quiere llegar a un sitio y no sabe cómo bueno pues que se acerque al centro de cómo podamos resolver esas dudas perfecto pues vamos a recordar para finalizar Mariló periodo de solicitud de matriculación vale ¿quiénes pueden acceder a este tipo de oferta educativa y por supuesto dónde pueden recoger las solicitudes las solicitudes pueden ser telemáticas a nivel de la secretaría virtual de la Junta de Andalucía porque tengo un colegio público y gratuito y son del 1 al 17 de junio porque hay unos sábados y unos domingos que no cuentan 1 al 17 de junio se puede también aquella persona que no se atreva o no tenga medios para hacerlo a nivel de la secretaría virtual venir al centro Victoria Alba que se encuentra en la calle Sarmiento sin número en el polígono de San Benito a partir del día 3 de junio pues a partir de las 9 y media hasta que nos ve el día bien aquellas personas que puedan acceder a partir o mayores de 18 años mayores de 18 exceptuando los que vienen para acceso a la universidad que tienen que ser o mayores de 24 cumpliendo en el año los 25 o mayores de 25 para los de acceso a los mayores de 40 y para los de acceso a los mayores de 45 los demás a partir de 18 de 18 perfecto pues en esta ocasión hemos conocido la oferta educativa o Planeta Educativo por parte del CEPER Victoria Alba aquí en Jerez de la Frontera y con el curso 2019-2020 Mariló Marín Anabel Dúñez y José Andrés González muchísimas gracias por venir al programa enhorabuena por todo el trabajo que hacéis por y para el alumnado que al final como estamos viendo Anabel quedan contentísimos yo la verdad que sí y yo creo que eso es el objetivo además recomendarlo todo el que pueda y que saca tiempo porque yo he sacado tiempo y todo el mundo saca tiempo un hueco tiene puede vamos mi madre siempre decía más hace el que quiere que el que puede exactamente y hay que marcarse objetivos y yo ya tengo mis objetivos cumplidos pero sigo queriendo siempre más siempre más para subir eso es importante pues enhorabuena por todo y gracias por venir al programa gracias a ti gracias nos quedamos ahora con unas imágenes importantes ya saben todos ustedes que se ha celebrado durante dos días este Copa Jerez aquí en Jerez de la Frontera en el Teatro Yamarta donde en este concurso gastronómico internacional se han reunido nada más y nada menos que ocho estrellas Michelin ya tenemos ganador ¿quién se ha llevado el premio? véanlo en estas imágenes tenemos en marcha esta iniciativa que sin duda forma parte ya de la historia la alianza con la gastronomía nos permite además difundir la alianza con la ciudad ¡Gracias! 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 dos años, más o menos. ¿Y tienes cuánto? 43. Tú eres jerezano. A ver, ¿has hecho una puntualización? Sí, pero es que por el DNI, porque pone Zaragoza es DNI, pero es que no tengo nada de Zaragoza. Por eso te digo. Jerezano, total. O sea, por eso he dicho que... Sí, sí. Eres de Zaragoza dos horas de tu vida, vamos, te quiero decir. Sí, más o menos. Sí, por ahí va. Prácticamente. Vamos a hacer un poco de memoria, breve memoria de esto. Porque yo he dicho que eres joven, pero no por eso tienes menos experiencia. ¿Cómo, de qué forma, José, empiezas en este mundo de la fotografía? Este difícil mundo de la fotografía. Sí, es difícil. Nosotros, yo empecé como quien dice, por hace ya muchísimos años, pero no empecé así, yo empecé estudiando auxiliar de clínica. El tema de sanidad, historia y donde estudiaba yo, pues estaban los compañeros de imagen y sonido y tal y mi hermano era uno de ellos, como muchos compañeros de aquí, de esta televisión. Su hermano es Willy. Es Willy. Es Willy que ustedes lo habrán visto en muchísimas ocasiones en el programa de Robert porque es un es un magnífico cámara, pero un magnífico bailarín también. Total, total. Que de vez en cuando baila conmigo en el programa. Sí, yo lo he visto. Yo... Eso es. Doy fe, doy fe. Willy es un personaje. Totalmente. ¿Eh? Sigue contándonos la historia, José. Total, que eso, que ya se me ha ido. ¿Cómo empieza a ser esto de la fotografía? Imán y sonido y tal. Y ya, pues, decliné un poquito el tema de la sanidad y me volví al tema de la fotografía. Es más, mi hermano, ya que tiene la duración de eso, tengo que decir que mi hermano aprobó fotografía por mí porque yo le hacía los trabajos de él en el cuarto. Pero eso, ya hace muchos años, ya... ¿En serio? Sí, yo en el cuarto oscuro me ponía a revelar... ...que de un momento a otro va a entrar William Plató... No, no. ...y aquí se va a crear un debate. No pasa nada, no pasa nada. Yo ya lo convenceré de alguna manera. Y luego de ahí, pues, ya empezamos a hacer fotografías, empezamos a hacer fotografías de bodas. Gracias a Dios ha ido la cosa creciendo. Hemos montado nuestro propio estudio. Estamos en la calle Pozo de Olívar, al lado de la Termo Min, en la rotonda del Hotel Palmera Plaza. El que está... Que no está. Que no está. El que no está. El que no está. Y ahí, pues, hacemos muchísimo tipo de fotografías. Ya, boda, boda, hacemos el tema de mucho New World, que es lo que es el reportaje de fotos de bebé. Vale, pues mira, ahí estamos viendo ya algunas de las fotografías de José Cáceres. Sí, sí, son reportajes post-boda, nos vamos a la base de rota, hemos estado en Edimburgo, hemos estado en Londres, hemos estado en infinidad de sitios donde la gente quiera, pueda y nos llame. Haciendo fotografías. En Edimburgo, sí. Hace ya un par de años nos llamó una pareja de aquí, que se casaban y querían un reportaje un poquito distinto y vámonos fuera de España. Y me dieron la excepción o Londres, París o Edimburgo. Y le dije que Edimburgo. ¿Por qué? Porque el menos visto es un sitio que no tiene tanta historia fotográfica en el aspecto de Londres, todo el mundo lo conoce, el Big Ben, París, la Torre Eiffel, el Sena y también hemos estado. Pero Edimburgo nos dieron esa oportunidad y una historia que tiene Edimburgo, mucha piedra, muchas cosas y la verdad que nos gustaba mucho el tema ese. Oye, ¿dónde está la dificultad? No sé. Sí. Porque claro, hoy en cuanto a fotografías, todos buscamos la originalidad. Sí. Y más para un día importante, por ejemplo, en nuestra vida, como es la boda. Sí. Si cada vez buscamos la cosa más original, se nos hace más difícil también, ¿no? Sí, pero es que hay veces que la originalidad llega al ridículo. Te explico. Bueno, es que hay un hilo muy fino, muy fino, muy fino. Hay unas líneas muy finas y intentamos estar en esa línea y no pasarla. Cuando nosotros nos contratan o vienen unas parejas a vernos, nosotros hacemos una entrevista bastante larga. Estamos con la pareja. Profunda, totalmente. Para conocer a la persona. Sí, sí, sí. Independientemente de que nos contrate o no. Estamos por lo menos de 30, 40, 50 minutos con la pareja. Enseñamos nuestro trabajo. Le decimos que una boda no es solamente el posar, sino también hay momentos, como dicen muchos, el fotodocumental. Documentar una boda o el fotoperiodismo. No sé qué decirte. Yo si veo una luz bonita y la novia pasa por ahí y no la he cogido, yo le digo, da la vuelta y vuelve a pasar. Tenemos ese espacio de tiempo para hacerlo. Estamos en una boda de 12 a 14 horas. En 12 a 14 horas da mucho tiempo para todo. Posado, también lo hacemos. La idea y la interpretación de esa entrevista que le hacemos nosotros a la pareja es saber qué es lo que gusta y qué es lo que no le gusta. Hay parejas que nos dicen, no me gusta que me cojas por aquí arriba porque ya estoy, que se me ve el cartón, como se dice, ¿no? Y digo, bueno, pues por ahí ya no te cojo. No me cojas de perfil porque tengo la nariz muy larga. Pues no la cogemos. No me cojas los pies porque tengo los tobillos muy gordos. No sé, cualquier cosa. Intentamos siempre sopesar. Equilibrar. Equilibrar, efectivamente. Se te ha dado, hemos dicho, que existe un hilo o una línea muy fina entre lo que es la originalidad a la hora de fotografías, de hacer fotografías o hacer el ridículo. ¿Se te ha dado a ti el caso? ¿De hacer el ridículo? No, no, no. En todas las voces. No, quiero decir, no en tu puesta de escena, sino en lo que quiere la pareja. Pues yo quiero esto. ¿Y vosotros habéis puesto pie en pared? ¿Habéis dicho, oye, mira, esto es un poco... Sí, sí, pero lo llevamos a nuestro terreno. Me explico, es que hay gente que nos puede pedir una cosa... ¿Qué ha querido a ti, o sea, qué ha querido una pareja o qué te ha propuesto que a ti te ha parecido ridículo? A mí me hicieron hacer unas fotos en una rotonda. ¿Para qué? En una rotonda. Pasaban mil coches y querían ellos hacerse una foto en una rotonda. Si me están viendo de aquí, que es un besito muy grande. Un besito muy grande y que les pareció ridículo, vamos. Totalmente, pero ¿qué pasó? Te lo digo sinceramente porque yo soy así con mis clientes. Lo que pasa es que después hicimos el trabajo como a mí me gustaba. Entró una luz muy bonita de atardecer, llevamos tres o cuatro flashes, los colocamos, y la verdad es que la foto la ves y no es una rotonda. Vale, vale, ok, pero ¿por qué te lo curraste? Claro. Pero, ¿te argumentaron el por qué querían la foto en la rotonda? Porque allí hubo, se chocaron los coches de ella y él, tipo película así romántica, bonita y tal, y yo estaba, yo lloré, yo lloré cuando me lo contaron. Pero espérate un momento, que yo me ha hecho, verá, que no me estoy riendo de la pareja, sino de la situación. Total, absolutamente. O sea, que ellos se conocieron a través de un accidente. Sí, sí, igual que nosotros también hicimos un reportaje en el gimnasio Activa Club, de un monitor y una chica que allí trabajaban, y hicimos allí en la zona esta de spinning y tal y cual, y hicimos una cosa un poquito más... Porque se conocieron el monitor y la luna. Claro, porque eran de allí el chaval en el monitor, José Luis, otro abrazo. Y pues hicimos allí una cosa muy simpática, muy chula, y luego ya independientemente salimos un poquito de allí, pero la verdad que no lo había hecho yo nunca en un gimnasio, quedó chulo. Oye, la boda, o el acontecimiento, o la celebración, o el evento, que para ti haya sido más original, ojo, pero que no te haya parecido ridículo, ¿cuál ha sido? Todas me parecen originales. Todas las bodas que hacemos son muy originales, porque hemos hecho infinidad de bodas, por ejemplo, en la Escuela Artecuestra que la tenemos al lado. Sí, pero una que a ti te haya llamado la atención y has dicho, oye, pues esta tía, a mí no se me ha llegado a ocurrir, pero mira, es factible, me ha parecido original. Una boda en Zara de los Atunes, en un chiringuito eso súper lujoso, súper bonito, y lo que pasa es que la chica perdió el norte con los cambios de vestuario. Llevó 18. Llevó tres, peluquería, maquillaje, allí hizo una historia, se llevó casi tres horas fuera de la boda, pero la boda en sí, había DJs muy famosos allí tocando, la verdad que fue una boda muy, muy, muy llamativa. Se casaron en la playa con toda la parafernalia del rito de la arena, porque ahora hay mogollón de rito, el rito de la arena, el rito del fuego, el rito de... Te has aprendido un montón en eso. Yo total, totalmente. Y luego en iglesias pues ya no te digo nada, lo que pueda haber. En iglesias tenemos bodas de 15 minutos y bodas de cuatro horas. Y no me preguntes de cuatro horas porque eso es la panacea de una boda. Cuatro horas en una iglesia... Pero metidos en la iglesia. Sí, 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 no sabes qué hacer. Porque en una boda, tú sabes que en una ceremonia civil, no es que me gusten más, pero se habla más de los novios. El cliente, o sea, el invitado, el que va a hablar de ti, pues habla recuerdos cuando nos conocimos, en tal cual, no sé cuánto, y hay más, no sé... Es más emocionante. Sí. La boda civil, la boda religiosa, evidentemente todas son respetables, pero hay más... El que va a hablar de ti no habla de ti, sino según San Mateo, según tal cual. Claro, claro. Son unas cosas que ya están prechas. Además desde el punto de vista católico y... Claro, y esta fue en cuatro horas, eran gente muy cristiana, muy creyente, y eso fue... Pero claro. Muy largo. José, tú en cuatro horas... Da tiempo a todo. Ya no sabes a qué fotografiar. No, 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 no. O a quién fotografiar, ¿no? No, no sabes. Ya hemos empezado... Y luego, y luego, a ver, porque estas cuestiones son importantes. Luego tú quieres tener en tu álbum de boda lo más importante, o lo que a ti te ha parecido más importante. Quiero decir, si tú haces, o tiras, yo qué sé, cien fotos... Nosotros en una boda podemos llegar, en casa, nosotros normalmente somos dos fotógrafos, lo que pasa es que la empresa estaba creciendo y ahora somos cuatro fotógrafos. Siempre... Enhorabuena por eso. Gracias, hombre. Nosotros normalmente siempre, yo voy el primer fotógrafo, siempre voy a las bodas. Por eso, mi nombre es José Cáceres y siempre voy a las bodas. Y luego tengo yo tres chavales, tres segundos fotógrafos, buenos profesionales que se han formado conmigo, que son los que llamo dependiendo de el tipo de características de las bodas que haya. De la boda, claro. Sin editar, y el otro fotógrafo a mí a lo mejor llega con mil, mil y pico. Cuando me di cuenta yo tengo tres mil fotos. Yo el día siguiente o los dos días siguientes me llevo un día o dos días cribando fotos. Hay muchas iguales, hay fotos que están a lo mejor desenfocadas, poca luz, tal. Yo empiezo a cribar. Luego normalmente... ¿Cribar qué significa? Cribar significa que a lo mejor te disparó y hay salida con el arroz de los novios, y a lo mejor hay una con la novia con el ramo en la cara. Ah, vale. A desechar fotos. Efectivamente, desechar fotos. ¿Qué hago? Pues evidentemente nos quedamos a lo mejor de tres mil fotos, nos quedamos con ochocientas o mil. Vale. No más. Que ya, elegir para un álbum, que normalmente en el álbum, ¿cuántas fotos entran? Cien, ciento algo en el álbum principal. ¿En el álbum? ¿Cien fotos? Después nosotros se puede ampliar más pliego y pueden entrar a lo mejor, pues, doscientas, trescientas fotos. ¿Pero en un álbum para tenerlo en tu casa doscientas fotos? Sí. ¿En serio? Sí, te lo prometo. Pero si yo ya en un álbum con veinte fotos, ¿me parecen muchas? No. ¿Tú piensas que los álbumes son digitales? ¿Las páginas son de treinta a treinta o...? No, yo quiero... A ver, yo te hablo del álbum que yo tengo en casa, físico. Sí, el álbum. Eso. ¿Hay doscientas fotos? Pero es que los álbumes ahora físicos son digitales, me explico, de que la foto va impresa en el papel. Ya, directamente. ¿Qué pasa? Se maqueta de manera de que a lo mejor en una página te entran tres, cuatro fotos. No, yo no quiero esos álbumes. ¿Tú quieres el clásico? Es un álbum clásico de toda la vida que yo por página veo una foto. Eso ya normalmente no se está llevando. Pues yo quiero eso. Bueno, pues yo te lo vendo. Eso es. O sea, ¿qué quiere decir? Yo te vendo un álbum, normalmente en eso te pueden entrar veinte, cuarenta. ¿Y qué te digo por qué? Porque cuando tú llegas un invito a tu casa y le dices, te voy a enseñar mi álbum de fotos, cuando yo veo ocho fotos ya no quiero ver más. Cuanto más enseñan un álbum con doscientas fotos. Cuando tú veas nuestras fotos y ahora yo te voy a dar un regalo, tú vas a querer seguir viendo fotos nuestras. Te lo aseguro. Ahí es donde yo quería llegar. Es que, claro, José Cáceres son distintos. Totalmente. Son originales. Mira, esas fotos son de nuestro estudio. No me lo puedo creer. Mira, el Capitán América. ¿En serio? Sí, sí, con un fondo oscuro y los bebés. Bueno, es que son fotos. Los bebés tenemos ahora mucho baby boom ahora en el estudio. La verdad que no estamos parando, la verdad, gracias a Dios. Y estamos dejando un poquito, no de lado las bodas. Oye, lo estoy alucinando con estas fotos, ¿eh? Claro. Qué maravilla. Muchos bebés. Y normalmente lo que nos está viniendo ahora son muchas parejas que todavía no se han casado, que están embarazadas y van a tener los niños. Y después de ver nuestro trabajo y la forma de estar nosotros con ellos, la cercanía que hay, nos llaman después para hacerle las bodas. Ah, bueno, qué maravilla. Fíjate. Y la verdad es que nos mola mucho eso. Y los niños, nosotros, nuestros precios, ya te digo, que son muy, 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 muy competitivos a nivel de muchos compañeros. Y la gente se queda alucinada porque no es que sean más originales ni nada, sino en nuestra forma de ver la fotografía. Yo aparte estudié diseño gráfico, las artes gráficas, y me gustan mis retoques, mis colores. Y la verdad que queda muy bonito. Pues tengo que dar la enhorabuena porque evidentemente viendo este tipo de fotografías sois originales. O sea, quiero decir, dentro de la originalidad entra lo que es convertirse en únicos. Sí, sí. Luego aparte tenemos un estudio bastante grande que es más, las fotos de antes, tenemos una moto allí, dentro. Dentro de eso. Un abultaco de 70 años que nos lo han cedido para el tema... Oye, me encantaría hacerme a mí la foto de la moto. Anda, abre tu regalo. Bueno, pero yo te voy a decir la foto que yo quiero. Que abre tu regalo... Me ha traído... A ver, ya hemos visto muchas fotografías. Me ha traído... Es que quiero que me den un plano para el regalo. Por favor, claro que sí. Que yo me da mucha vergüenza cuando me traen regalos. ¿Qué va, qué va? ¿Ese te va a gustar? Me va a gustar. Voy a empezar a sudar. No te preocupes. ¿Lo abro ya? Claro, ábrelo. Me ha traído José Cáceres, que yo le tengo que agradecer mucho que... Bueno, que me hayas seguido con esto, pero yo no sé lo que es. A ver, es que me da pena... Una guitarra no es. ¿No? Ahí no hay una guitarra. Ni unos zapatos de deporte tampoco. Tampoco. ¡Ay, que estoy nervioso! Ábrelo, hombre. A ver. En serio, no me lo puedo creer. ¡Claro! ¿Y encima de la moto? ¿Esto es una tarjeta regalo para que yo vaya al estudio de José Cáceres a hacerme una fotografía? Una no, unas cuantas. Bueno, unas cuantas. Fíjate, que yo no pido mucho. He dicho una fotografía. Sí, sí, no te preocupes. Oye, muchísimas gracias, José. De nada, hombre, a ti. En serio, que me ha hecho muchísima ilusión. Sí, sí, sí. ¿Quiere una foto encima de la moto desnudo? Totalmente. Es lo que más nos gusta, los desnudos de hombres. Juan Pedro, para que se ha reído, he dicho, ¿quiere una foto encima de la moto desnudo? Y ha soltado una garcaja, Juan Pedro. ¿No me puedo decir una cosa? Sí. Mira, eso para que no deje de pedir ya fotito ahí en el platón. No, porque este tipo de fotografía que me va a hacer José es artística, ¿no? Sí, sí, pero desnudo, integral, lo que tú quieras, así, haciendo cosas. ¿Qué vais a hacer con las fotos que no sirven, mía, desnudo? No, esas las tiramos, esas no las borramos. ¿Seguro? Pero que te voy a decir... ¿Te quedas alguna para la cartera? Que no, que no te preocupes. Para la mesita de noche o una ampliación en mi dormitorio. Oye, muchas gracias. Ahora tengo que buscar el momento cuando yo me vea bien. Ahí tienes el teléfono, la página web, un correo electrónico, me llaman, me escribes y ya lo hablamos. Oye, qué ilusión me ha hecho. Sí, hombre. Yo no voy a decir lo que yo quiero, lo que me digáis vosotros. Nosotros empezamos con tu forma de pedirnos las cosas. Yo quiero esto, tal, cual, y yo ya... Sí, pero yo no me puedo dejar sorprender por vosotros. También. Eso. Tú a mí me dices, a mí me gustan los desnudos, a mí me gusta ir vestido con... ¿Pero va a mucha gente a los desnudos? Normalmente empezamos que no, pero al final sí. ¿Eh? A ver si no tienes que ir de antes de cuantas personas. No, no, mira, no, no, yo voy a estar yo. Estoy yo y... Pero no estás vestido, ¿no? Yo estoy vestido. Y mi ayudante. Pero que normalmente se empieza... Las embarazadas mucho es lo que pasa. Empiezan con el pudor de, oye, pues mira que me da vergüenza, tal. Aparte nosotros tenemos mucho atrezo para el tema de los bebés, de las embarazadas. Tenemos varios, muchos trajes. Todos los meses o todas las semanas estamos invirtiendo dinero en temas de trajes. Atrezo. Atrezo y toda la historia está. Y nosotros empezamos con las mamás, pues a lo mejor con un traje que ellos traen. Vale. Después, pues le decimos, mira, pues ponte este... Ya, se va desnudando poquito a poco. Poco a poco. Claro. Le decimos, esta ropa, estas cosas, hay chicas con más pudor, menos pudor. La idea es de que siempre hay una intencionalidad profesional. Bueno, para eso está vuestra entrevista con el cliente. Para conoceros... Siempre, siempre. Y bueno, y surga un poco la confianza. Sí, 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 sí. Bueno, como tengo que ir a vuestro estudio, dime dónde estás, que no me acuerdo. En la calle Pozo de Olívar. Sí. Edificio Valdespino. Al lado de la rotonda, donde estaba el antiguo Palmera Plaza. Ahí no he perdido ninguna. Ya está. Bueno, pues ya lo son todos ustedes. Si tienen que celebrar o no celebrar, ¿fotos de tamaño del carnet tenéis? Es lo único que no hacemos, fotos de carnet. Que me diga, yo ahora que le tengo que renovar el carnet, iba a ir allí. No, te haces una de desnudo y después la cortas. Si buscan la originalidad a la hora de celebrar cualquier tipo de evento, pues visiten el estudio fotográfico José Cáceres, aquí en Jerez de la Frontera, en el Pozo del Olívar, y no van a fallar. Seguro. José, muchas gracias. A ti. Gracias por el detalle. Nada, hombre. Hacemos de nuevo un alto del camino, repasamos la lógica para ti. Si es nada, dos minutos, estamos de vuelta en el programa de Robert. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!